Bueno, les voy a presentar Drainin PPC, que es de oxacolato de sodio con fosfatidil colina. Es un producto maravilloso que nos va a ayudar, realmente va a ayudar a esa grasa localizada que muchos pacientes nos están buscando para que lo podamos solucionar. Es un producto noble, hay que saber muy bien la técnica para dejarlo a nivel adipositario y que realmente pueda disolver esta grasa que la mayoría de las personas tienen. Se los recomiendo altamente, es un producto con mucha seguridad, con mucha tecnología alrededor de él y vamos a tener muy buenos resultados con los pacientes. Es muy importante estar haciendo este tratamiento una vez al mes. Vamos a ver una mejoría radical en este mes de tratamiento, por lo cual hay pacientes que con una sesión o un par de sesiones estamos viendo un excelente resultado.